Hace tiempo que no volví de la tierra del silencio En mi EMI reflejo por ahí desde aquí lo proyecto cuando sueño Hace tiempo que no volví de la tierra del silencio En mi EMI reflejo por ahí desde aquí lo proyecto cuando sueño Verás que es tú, yo hablo de mí Hace tiempo que me quedé aquí y que me desprendí de mi cuerpo Y el vacío retornó hacia ese lugar, el valle de las sombras de los muertos Como los demás que conocí cuando el alma vivía entre ellos Hace tiempo que no volví, por ahí envié mi reflejo Alcanzar dulce hermana con mis fibras, el calor de tu resplandor Y comunicarte que puedo llevarte a la tierra del silencio y del amor Hace tiempo que no volví de la tierra del silencio En mi EMI reflejo por ahí desde aquí lo proyecto cuando sueño Hace tiempo que me quedé aquí, en la tierra del silencio Hace tiempo que no volví, por ahí envié mi reflejo Alcanzar dulce hermana con mis fibras, el calor de tu resplandor Y comunicarte que puedo llevarte a la tierra del silencio y del amor Alcanzar dulce hermana con mis fibras, el calor de tu resplandor Y comunicarte que puedo llevarte a la tierra del silencio y del amor No me llores, no me extrañes, ¿por qué no he de volver? No, no me extrañes, ¿por qué no he de volver? No, no me extrañes, ¿por qué no he de volver? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video